72, 28, 41, 43, 72, 30, 61 Fin del espacio publicitario Buenas noches, aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy conduce Zulma Prina. Aquí estoy. Buenas noches a todos. Esperamos que, como siempre, este programa les resulte muy interesante, con una muy interesante visita, así que vamos y vamos a comenzar, ¿no? Por supuesto. Bueno, empezamos con las efemérides, así después presentamos a nuestro invitado. Bueno, un 18 de junio, pero de 2005, murió Manuel Sadowski, doctor en ciencias físico-matemático. Un científico considerado por muchos como el padre de la computación en la Argentina. Trajo la computadora Clementina al país y fue el creador de la carrera de computador científico. Actual licenciatura en ciencias de la computación. Estuvo exiliado durante la dictadura militar y volvió al país para ser secretario de ciencia y tecnología del gobierno de Raúl Alfonsín. Había nacido en Buenos Aires el 13 de abril de 1914. Era hijo de inmigrantes rusos que llegaron al país en 1905. En 1940 se doctoró en ciencias físicas y matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas, en la UBA, junto a Cora Rato, que era su primera esposa. Ejerció la docencia y se perfeccionó en Francia e Italia, donde se orientó hacia la matemática aplicada, que lo llevaría más tarde a ser un pionero de la informática en la Argentina. Cuando regresó fue perseguido por el gobierno peronista y recién a la caída del régimen pudo volver a la facultad en 1956. Fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas entre el 58 y el 1966. En ese periodo creó el Instituto de Cálculo y con el apoyo de Bernardo Husay importó la popular computadora Clementina, la primera del país. Ingresó a la facultad en 1961, de la mano de él, de Sadowski, que la instaló en el recién construido pabellón 1. Aquella pionera del supercálculo trabajaba a válvulas. Sus 12 paneles estaban repletos de circuitos y condensadores que ocupaban una superficie de 20 metros de largo por 2, 30 metros de alto. Y debió ser ubicada en una sala acondicionada con temperatura y humedad controlada. Nada que ver, ¿no? Pasaron muchas cosas. De otro planeta. Así es. Bueno, también fue asesor de la UNESCO y en el 83 asumió como secretario de Ciencia y Técnica. Desde ese cargo impulsó en el 85 la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Inauguró el Observatorio Leoncito y el Laboratorio Nacional de Insulina. Creó Puerto Curioso, un museo de la ciencia para chicos, promovió la construcción de un satélite científico para estudiar el sol y convenció a César Milseyn de que dirigiera el Instituto Tecnológico de Chascomús. Fue designado profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires en el 85. Y fue galardonado como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, el 2 de octubre del 2003. Bueno, lo recordamos. Una trayectoria bastante interesante. Muy bien, para destacar. Bueno, Salma, ¿nos vas a contar algo de tus viajes? No, ya me conté muchísimo otra vez. Hace poquito volví otra vez de Bolivia, esta vuelta para trabajar en la Feria Internacional del Libro en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, no voy a contarte mucho, pero nada. Bueno, por lo menos para estar informado de que fue lo último que hiciste. Participé de las jornadas pedagógicas y bueno, me pidieron que presentara un proyecto para la universidad, para una carrera intermedia de literatura, porque Santa Cruz de la Sierra no tiene carrera de literatura. Y como fue aprobado, voy a tener que ir el año que viene a trabajar. Bueno, felicitaciones. Bueno, es para destacar también. Sí, sí, la verdad que están muy preocupados por la educación allá. Buenísimo. Y hay un grupo de gente que está trabajando muy fuerte. Y bueno, y sos promotora de todo eso. Muy bien, buenísimo. ¿Quiere que escuchemos música o lo presentamos a nuestro invitado? Bueno. Sí, 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 sí. Pasamos la música. La música, perfecto. Así. Hoy vamos a dedicar el espacio musical a un joven músico. Joven músico conocido, porque ha estado con nosotros acá en el programa. Sí, ha estado acá. Nos ha dedicado con su música. Ahora, Pablo Araujo, que nació en Buenos Aires, en el barrio porteño de Almagro. Su nombre es Pablo César Araujo. Desde muy chico estudió guitarra, con su cuñado Carlos Gómez. Su amor por la música lo llevó a aprender canto y otros instrumentos. Armó varias bandas, entre ellas otra cosa. Se dedicó en principio al rock nacional, también a los temas melódicos. Y actualmente está dedicándose también al folclore. Ahora lo vamos a escuchar en Zamba y Aguarela, de Rally Barrio Nuevo. Con tu pollera que vuela. Bailó esta Zamba sin prisa, tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando, en este instante, el tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los ves al viento. Esta Zamba echa miel, se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis bocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme Zamba entre tus brazos. Y no resisto acercarme hacia tu cuerpo, que huele a una florcita del pago. Que entre los montes florece, a una florcita del pago, que entre los montes florece. Sigue girando la Zamba, sigo asentado en tu pecho. Esta Zamba echa miel, se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis bocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme Zamba entre tus brazos. Muy bien, quienes quieran escuchar, ver programas anteriores pueden ingresar a www.enciclopedia-radial.blogspot.com.ar Pueden llamar a la radio al 4372-2841 o al 4372-3061. Bueno, estamos con la conducción de Zulma hoy y vamos a presentar. Es hora de presentar a nuestro invitado. Bueno, el invitado de hoy es el licenciado Miguel Werner, secretario general de UPF, Federación Universal por la Paz, capítulo argentino. Es licenciado en comunicación social, realizó tareas periodísticas, trabajó 10 años en una agencia de noticias, publicó notas, es conferencista y se dedica también a relaciones institucionales. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar acá, Miguel. Y bueno, esperamos que nos puedas contar esto de UPF, que es, vos que estás como secretario general, a qué se dedica. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación, Zulma, Marta. Es un gusto compartir este programa. Una mirada en el tiempo. Y, bueno, la Universal Peace Federation es una entidad internacional interreligiosa con estatus Ecosol en la ONU, que surgió en el 2005, luego de una propuesta que se hizo en las Naciones Unidas el 18 de agosto del 2000, de establecer un consejo interreligioso en las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que el foro de las Naciones Unidas, que está conformada por líderes políticos que representan a cada nación, después de 60 años de haberse fundado la ONU con la noble misión de la paz, la paz brillaba por su ausencia, precisamente porque desde la política solamente es imposible garantizar la paz porque nuestras sociedades son más complejas que la política, y nosotros, de hecho, tenemos un componente que tiene que ver con la espiritualidad. Todos los pueblos y todas las culturas han tenido creencias, las cuales han sido muy fuertes, y tal es así que en muchos países, aún hoy, el liderazgo religioso tiene una preponderancia, o la gente, o el pueblo, o la ciudadanía, a veces se escucha más al líder religioso que al líder político. Por lo cual, a partir de la complejidad de ciertos conflictos, se hizo esa propuesta de establecer un consejo interreligioso, no solamente que integrara a líderes de las distintas tradiciones espirituales, sino a hombres y mujeres de la cultura, de las ONGs, de la ciencia, de la academia, teniendo en cuenta la complejidad de los problemas que hay en el mundo, y que requiere un abordaje político, pero también que abarque a todas las otras disciplinas para tener una mirada más integral de las problemáticas y, por ende, de las soluciones. Obviamente, esta propuesta, bueno, fue después presentada por Filipinas y un grupo de países, pero como muchas propuestas, o muchos proyectos que se presentan en consejos deliberantes, en congresos, o en distintas entidades, bueno, duerme el sueño de lo justo, como se dice, y bueno, por eso después surgió el Consejo Interreligioso para la Paz como entidad, y en el 2005, el 11 de septiembre, un año después de la caída de las Torres Gemelas, que cambió dramáticamente el mundo, por lo que se anunció del choque de civilizaciones, se funda la UPF, que busca reunir el liderazgo de conciencia de todos los campos, políticos, religiosos, académicos, de las ONG, de los medios, de la cultura, hombres y mujeres de buena voluntad, que sean agentes de paz en los ámbitos donde se desenvuelva, ¿no? Este año estamos cumpliendo 10 años. Bueno, y es tan importante este tema de la paz, ¿no? Ya que estamos en un mundo convulsionado, y bueno que se hayan podido juntar todas las religiones, porque esto de las creencias y el seguimiento de las distintas religiones, religiones para la gente es un apoyo muy grande espiritual, como vos decías, esto es a nivel espiritual. Bueno, esto en cuanto a la generalidad, pero nos gustaría que pudieras interesar un poco, o entrar un poco dentro de lo que ustedes hacen, cuáles son las acciones, las actividades, porque no solamente están las reuniones interreligiosas, sino que ustedes se dedican a temas profundos de la paz y la cultura, ¿no? Sí, así es, Ulma. Una de las iniciativas es, como usted bien dice, el diálogo y la cooperación interreligiosa. La UPF, en su discurso inaugural, el fundador expresa que la misión de la UPF es promover un nuevo nivel de liderazgo, con una concepción más altruista, en el sentido de que el líder, si es político, no solamente esté pensando en su país, sino que esté pensando en un contexto mayor, si es de un partido, que pueda pensar que el propósito de la política es el bien común, y si el propósito es el bien común, ¿cómo no nos vamos a encontrar para dialogar y resolver los graves problemas que hay en la sociedad? Lo mismo en el ámbito religioso, ¿no? Puedo tener mi creencia, pero vivimos en un mundo globalizado, donde no puedo seguir encerrado solamente en mi religión, sino que hay otras religiones, hay otras tradiciones y hay otras creencias, ¿no? Entonces, hay distintas iniciativas que la UPF ha instrumentado a nivel global a partir de esta misión, que también dice en su discurso inaugural que busca cooperar con las Naciones Unidas en su noble propósito de la paz. Y por eso uno de los ejes de acción de la UPF es celebrar ciertas fechas ONU que hemos puesto en el calendario, ¿no? Entonces, por ejemplo, para seguir promoviendo, justo ahora que salió la encíclica hoy del Papa Francisco sobre la importancia de cuidar la casa grande, la tierra, nuestro medio ambiente, celebramos el 22 de abril, perdón, el 22 de marzo, lo hemos celebrado en años anteriores, el Día Mundial del Agua, que es una forma de llamar a la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la vitalidad de este producto tan fundamental para la vida, que se ha contaminado, que hay amplias franjas de la población que no tienen acceso al agua, y no solamente acceso al agua, o tienen acceso al agua, pero no es un agua potable. No, seguro. Amplias franjas, ¿no? También el Día del Medio Ambiente, que se celebra en junio. Sí. Después también dentro del calendario, porque cada país es la temática que se aborda por las problemáticas, puede ser muy variada, pero hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer para seguir promoviendo en lo que se ha llamado en el nuevo milenio, entrábamos en la era de la mujer, para seguir emponderando el liderazgo femenino y su sensibilidad en la toma de decisiones en todos los ámbitos. Y de hecho, si nosotros nos fijamos hoy en todas las áreas y en todos los campos más allá, que todavía falta mucho para lograr que la mujer tenga los mismos niveles de decisión en todos los ámbitos, de la sociedad o dirigencial, digamos, pero si nosotros nos fijamos en Sudamérica, o en América, digamos, hay tres presidentas, ¿no? Sí. Algo que era impensado hace poco, ¿no? Es cierto. Si nos vamos a Oriente, en Corea, un país que tiene una tradición masculina muy fuerte. Muy fuerte. Sin embargo, la actual presidenta es mujer. Sí. Es decir, que se va ganando espacio, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Celebramos el Día Internacional de la Paz, el Día Internacional de la Familia, el Día Mundial de los Padres, que es una fecha ONU que celebramos. La declaración Honrar la Vida, UPF, Día Mundial de los Padres, 2015, fecha ONU. Exactamente. Es una fecha que estableció la ONU en el 2013. Y, bueno, obviamente la consideramos dentro de una de las iniciativas de la UPF, que es Matrimonio y Familia. Buscando resaltar, consideramos en el trabajo, en las iniciativas de la UPF, la familia como un fundamento central para la paz, porque la familia es la primera comunidad, el primer espacio socializador del niño, donde aprende normas de conductas y de convivencia. Nosotros también le llamamos la Escuela del Amor y si profundizamos un poco más, todas las tradiciones la consideran la institución divina, la única institución divina. Por lo cual, si en esa mini sociedad podemos lograr los vínculos de afecto, podemos lograr el respeto de las normas y podemos lograr buenas relaciones, la sociedad que está conformada por esos núcleos, lo que antes se llamaba la instrucción cívica, la célula básica de la sociedad, bueno, obviamente también en la sociedad se va a fortalecer esa red social que hoy está como muy debilitada. Y por eso, bueno, los problemas principalmente para los niños y para los jóvenes se han agravado producto de que vivimos en una sociedad donde los vínculos se han disuelto cada vez más por distintas razones económicas, de vacíos existenciales, o de pérdida de sentido, de valores, porque los padres o los mayores vivimos en una época muy acelerada, donde los tiempos se han acotado en la familia, donde el diálogo se ha ido perdiendo, por lo cual muchas veces el papá o la mamá, por el mismo ajetreo para la subsistencia que implica el trabajo, muchas veces en vez de dedicarle el tiempo al hijo, el hijo a veces el chico ve pasar volando a su padre, porque a la mañana se levanta, el papá sale corriendo, se viste, y el chico va al jardín o a la escuela, pero no tiene el tiempo de compartir, y muchas veces pasa toda una semana, quizás recién el fin de semana, puede tener ese momento tan importante del diálogo, del encuentro, dedicarle tiempo, algo tan fundamental como el tiempo para compartir, ¿no? Claro. Esto es tan central, ¿no? Claro, es lo que mencionaste, el mundo globalizado, a dónde queremos ir, ¿no? Y sí, lo que vemos con el problema de los chicos, de los jóvenes, que están muy solos, muy solos frente a la computadora, a los jueguitos, a esas cosas, los auriculares que les permite aislarse del mundo, pero esa soledad es nociva, porque especialmente en el adolescente, en el joven, que necesita tanto el apoyo de un adulto, lo angustia mucho, y esta cuestión del miedo hace que se junte con sus pares, y bueno, como todos están igual, la problemática se profundiza, ¿no? Sí, le comento una anécdota, hace poquito nos regalaron muchos libros a propósito de un concurso poético que hacemos, lo llevo a mi hijo a jardín, a mi hijo, perdón, a violín, a una clase de violín que tiene una vez a la semana, entonces agarro uno de los libros que tengo en el escritorio, de los muchos que nos obsequian, para leer mientras él está en su práctica de clase, y la verdad que me enganché, para decirlo de alguna manera, en la lectura de ese libro, porque era un libro donde un escritor, abuelo, que vive esta realidad que hoy viven los chicos, o la celere que estábamos hablando recién de la familia, hace como una recreación de la vida de un chico de hoy, precisamente lo que decíamos recién, que ese chico veía volando a sus padres, es decir, él iba a jardín a la mañana, el papá salía volando de su pieza, tomaba algo para comer en el camino, el chico quería preguntar cosas, pero no había tiempo, lo mismo a la tarde, cuando llegaba al jardín, el papá llega cansado, y después, bueno, la recreación de esta historia, este chico como que se hace amigo de un pájaro, a la mañana, en la que se acerca a la ventana de su habitación, y a la noche cuando vuelve, y es con el cual va conversando, y se va sacando todas las inquietudes que tiene, qué le pasa a los humanos que no tienen tiempo, para colmo esta falta o carencia de tiempo y de afecto, que se nota en este núcleo familiar, muchas veces se intenta reemplazar con la tecnología, con la última tecnología de la computadora, con el último celular, y es la manera de tener al chico entretenido, y que los grandes puedan hacer cosas. Claro, y sabemos que vivimos en un mundo donde los índices de violencia han aumentado, la violencia empieza cuando se termina el diálogo. Claro, seguro. Hoy podemos ver en una mesa que la forma de comunicarse es a través de la tecnología, están sentados, están compartiendo en la mesa, y en vez de compartir, bueno, una conversación, están mandándose a teléfonos, esto es muy común, y quizás no intercambiaron en toda la cena, o en todo el almuerzo, esto se puede ver en el restaurante, no estamos haciendo ya ciencia ficción, estoy saliendo del libro. Es cierto. Esto es una realidad, al reducirse la comunicación, obviamente, también va en desmedro de la comunicación, y va en desmedro, digamos, de las distancias que se van produciendo en la sociedad, ¿no? Después si lo llevamos al término de organización, si lo llevamos al término de la política, si lo llevamos al término de dirigentes, ¿no? También se va notando la falta de comunicación, y la violencia que muchas veces surge. Quizás a veces no física, pero violencia verbal, que es la antesala de la escalada, ¿no? Claro. Que hoy vemos en muchos puntos del planeta, por distintas razones, ¿no? Hace muy poquito se hizo una marcha muy auspiciosa, ninguna menos, precisamente por algo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Que está el bullying en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, es cierto. Entonces, bueno... Se exacerbó antes, no era tan... Claro. Se acentuó muchísimo. Exactamente. No era tan grave antes. ¿Eh? Que antes no era tan grave. No, 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 seguro. Bueno, este... Vamos... Ah, y ya que mencionaste el tema de los concursos, ¿por qué no nos contás esto de que se hizo el séptimo concurso poético internacional, UPF Argentina, Paz en el corazón y luz para el mundo? O sea, ¿cuánto hace que se hace esto? Sí. Sí, esta es otra iniciativa, te decía que recién matrimonio y familia, o valores familiares, es una de las iniciativas, Cultura de Paz es otra iniciativa, donde una de las actividades que realmente nos ha producido año tras año muchas satisfacciones y muy buenos vínculos en el ámbito de la cultura, de los poetas y escritores, la verdad que uno encuentra mucha gente muy valiosa que está trabajando por la paz desde la palabra. Claro. Sí, sí. Y bueno, desde aquel entonces, ya en el primer concurso que hicimos, que lo hicimos en muy poco tiempo, porque la idea era hacerlo en vistas a la celebración del Día Internacional de la Paz, donde entregamos los premios, ¿no? Claro. Esa primera edición ya fue muy auspiciosa, y después lo seguimos repitiendo en adición a los años internacionales que se iban sucediendo, ¿no? Actualmente en las últimas ediciones han sido en adición al Día Internacional de la Paz que se celebra el 21 de septiembre. Cada año vamos cambiando la temática. Siempre la temática tiene que ver con la paz. El año pasado la temática fue el amor universal como camino hacia la paz. Este año el lema que surgió en la conversación que hemos tenido con el jurado, temática que no habíamos abordado en ediciones anteriores, por ejemplo el tema del corazón, ¿no? O el tema de la luz, ¿no? Estamos en el Año Internacional de la Luz, si bien desde una perspectiva más, digamos, física o energética, entonces este año el lema es paz en el corazón y luz para el mundo. Y siempre utilizamos como lema, o anteceden a las bases del concurso, el preámbulo de la UNESCO, que dice que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, a veces es en la mente de los hombres donde deben herirse los baluartes de la paz, ¿no? Cuida tus pensamientos porque se transforman en palabras, cuida tus palabras porque se convierten en hechos, cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos, cuida tus hábitos porque se convierten en tu destino. Y bueno, todo empieza desde el pensamiento, desde el corazón, ¿no? Desde la motivación. Claro. Y sí, bueno, y todo apunta a la parte espiritual, ¿no? Porque la paz, y el amor. Zulma, Marta, empieza de adentro de uno mismo. Uno no puede construir paz si no tiene paz adentro, ¿no? La paz se expande de adentro, pasa hacia afuera, es decir, en este ámbito primero que es nuestra familia y después se va expandiendo en ámbitos mayores como puede ser una organización, en la sociedad, en el trabajo, en la comunidad, en la política, en los distintos ámbitos donde nos toca, bueno, desarrollar nuestra actividad, ¿no? Y sí, sí. En un medio de comunicación como en este caso, hoy los medios de comunicación tienen una gran preponderancia en nuestra sociedad, tienen una gran preponderancia en las tecnologías, internet, entonces, bueno, ahí es donde tenemos que transmitir valores. Claro. En eso, ahí tenemos que estar trabajando, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Sí. Insistir. Claro que sí. Son semillitas. Sí, claro. Son semillitas que van produciendo frutos, ¿no? Que van generando raíces y árboles y, bueno. Seguro. Si cada uno va mejorando desde adentro, ese uno se hace muchos, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Seguro. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Bueno. Seguimos hablando después sobre la paz. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Pablo Araujo. Él dedica mucho tiempo libre a estudiar y ensayar. Como cantautor compuso más de 40 temas. En el 2014, junto con su grupo de músicos, fue seleccionado para el pre-Cosquín. De esa presentación, ahora vamos a escuchar el tema de Ramón Ayala, el cosechero. Vamos a escuchar. El viejo río que va cruzando el amanecer. Como un gran camalo tal, lleva la valsa en un loco va y ven. Rumbo a la cosecha, cosecheros yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con roncos a pucay. Y serán el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada, de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va. Plata blanda, mojada, de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Plata blanda, mojada, de luna y sudor. Plata blanda, mojada, de luna y sudor. De corrientes vengo yo, barranqueras ya se ve. Y en la costa un acordeón, gemiendo vaso lento, llámame. Rumbo a la cosecha, cosecheros yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás. Prenderán mi sangre con un ronco sapucay. Y serán el sur con mi sombrero bajo el sol. Un faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada, de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda, mojada, de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda, mojada, de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Quienes quieran ver y escuchar programas anteriores pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar Pueden llamar a la radio al 4372-2841 y al 4372-3061. Bueno, continuamos con nuestro programa, una mirada en el tiempo, hoy conducido por Zulma. Sí, y con la presencia del licenciado Miguel Warner. Miguel Warner, que nos está hablando sobre la paz y todo. Bueno, un poquito como para arrancar de nuevo, me voy a referir a hablar de la violencia. Algo referido a la socióloga que murió hace poquito, el domingo 7, que era Norma Giacarra. Ella decía, bueno, las manifestaciones de la violencia, que son, por ejemplo, la injusticia que alimenta al capitalismo, la explotación del más débil, el racismo y el patriarcado, el desarrollismo desencajado, el avance del extractivismo y el agronegocio, la desaparición de culturas y saberes, la modernidad como fuerza bruta. Y, bueno, lo que es el modelo colonial, que es un modelo que tiene crueldad, que las vidas no importan, los cuerpos no importan, que el capitalismo es así, va tomando mecanismos de la vida para mercantilizar. Bueno, ¿cómo se hace para revertir todo esto? Que es un aluvión de violencia y que arrastra por varios siglos, ¿no? Esto del colonialismo. Sí, sin lugar a dudas, Marta, tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento de los valores, ¿no? El Papa Francisco habla mucho de este tema. Él dice que el dinero no puede ser más el centro del mundo, ¿no? Es decir, cuando el dinero es el centro del mundo y todo se maneja... Se trastopan todos los otros valores. Es decir, es la ganancia, no el hombre. Bueno, los viejos, los adultos mayores y los niños son los que no sirven, ¿no? Quedan marginados, ¿no? Claro, claro. Es decir, si nosotros analizamos hoy nuestra sociedad consumista, individualista, donde lo colectivo está subordinado a lo individual, ¿no? Obviamente vamos a tener que aquel que ya no produce, por ejemplo, es descartado, ¿no? Porque hoy vemos que... Y descartable. Exactamente, ¿no? Si nosotros observamos la realidad de los adultos mayores, la verdad que daría palabrar mucho la violencia que se ejerce sobre los adultos mayores, en el sentido de que terminan siendo marginados en un hogar de adultos, con mucha suerte, o si no, abandonados, digamos, en la familia. Sí, sí. Volviendo al concepto de la familia, es considerada en su concepto tradicional de tres generaciones, ¿no? El papá, la mamá, los hijos y el abuelo. Claro. Es como que la familia se ha chicado a veces más. Antes la familia era el abuelo, los abuelos, los tíos, los primos, ¿no? Tipo italiano, ¿no? Tipo oriental. Sí, sí. Donde los orientales rinden culto a los antepasados, ¿no? Sí. Entonces, este sistema consumista, que ha puesto en el centro al dios dinero, a los valores económicos y no los valores espirituales, los que nos hacen, digamos, preocuparnos por el otro, entonces, bueno, vivimos una sociedad donde cada uno busca sus propios intereses y obviamente eso de por sí genera violencia, porque quien no termina entendiendo que la libertad empieza donde termina la del otro, cada uno va a estar luchando por sus propios intereses y no hablamos solamente en términos económicos, ¿no? Donde la ambición está muy presente. Podemos trasladarlo a ámbitos menores de la sociedad del ciudadano, donde permanentemente se produce un choque de intereses por ese individualismo, ¿no? Entonces, el cambio de la cultura, digamos, del dios dinero, qué importante es ahí todas las organizaciones, los poetas, los escritores, aquellas organizaciones psicologistas, aquellos hombres y mujeres de la cultura, que puedan cambiar esa perspectiva, pasar del individualismo a la importancia de lo colectivo, ¿no? El capitalismo, que recién hacía mención, está la lógica de la competencia, que yo tengo que competir con el otro, ¿no? La lógica de los valores es compartir, ¿no? La lógica de los valores es... Seguramente, todos somos parte del mismo tejido, ¿no? Sobre todo en este mundo globalizado, ¿no? Nadie puede salvarse solo, claro. En este mundo globalizado, donde lo que le pasa a un ciudadano de un lado del planeta, automáticamente repercute, Entonces, vayamos a un ejemplo concreto, cuando lo del volcán en el sur, en Chile, que afectó a una amplia franja de la población del sur de Chile y de Argentina, no terminó solamente afectando a esa zona, porque los vuelos no salían, ¿no? Claro. Los vuelos a cualquier parte del mundo, no a Buenos Aires, un hecho que sucede ecológico, económico, social, político, termina afectando a todo el mundo, porque la globalización ha hecho que... Y esto también debería aumentar nuestra conciencia sobre la interdependencia, ¿no? Pero es claro, cada vez estamos más interdependiendo. Exactamente. Y sin embargo, no se nota, no parece. Claro, pero antes hemos enfatizado el tema de la independencia, ¿no? Claro. Independencia de los países, independencia individual, independencia... Es decir, todos hemos buscado de manera, de alguna manera, emanciparnos, ¿no? Es decir, la máquina teóricamente iba a hacer que nosotros tengamos más tiempo para compartir, pero hoy la máquina ha tomado como protagonismo y el hombre ha quedado muchas veces en ciertas situaciones, por ejemplo, la tecnología que estábamos amando, hablando más al principio, donde el chico, el joven, ha quedado preso de la tecnología, ¿no? Por lo cual no se comunica. Entonces la relación es más con la tecnología o lo material que con lo humano, ¿no? Sí, sí. Por lo cual, en vez de independizarse, en vez de emanciparse, en vez de ser más libre, termina siendo... Independiente. Mucho más dependiente, sí, por supuesto. Entonces el cambio de estos conceptos que se pueden dar a través de la palabra, de la cultura, de la poesía, de la escritura, obviamente puede ayudar a cambiar este paradigma, ¿no? De la competencia a la cooperación, ¿no? Claro. Y nosotros, hay dos frases o dos pensamientos que a mí me han llegado, mucho en estos últimos tiempos, que es lo que crees, creas, ¿no? Lo que crees, creas. Ajá. Entonces, las creencias son muy poderosas, ¿no? Si yo creo que la economía es lo que determina mi vida, y claro, voy a estar corriendo detrás de cosas materiales. Claro. Pero, bueno, y el tiempo no alcanza. Y el tiempo nunca va a alcanzar. Correr, correr detrás de no sabemos qué. Y esto viene de los mayas, ¿no? Esto viene de los mayas. Sí. Y también el tema de, si yo cambio la forma de ver las cosas, las cosas que yo miro cambian, ¿no? Claro. Si yo pienso que lo material no es lo más importante de la vida, para el bienestar, digamos, como persona, obviamente yo también voy a cambiar la forma de ver las cosas. Sí, sí. Y se empiezan a ver otras cosas. Sí. Otras cosas u otras formas, otros sentimientos, empezamos a darle un poco de cabida a esto que está adentro, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. La entidad o el tema de los problemas adquieren la dimensión que nosotros le damos. Claro. Es decir, una cosa es importante de acuerdo a la dimensión que nosotros le demos. Claro. Sí, sí. Entonces, si nosotros dimensionamos en nuestra tabla de valores, valores materiales y no los valores que tienen que ver con el desarrollo de nuestra esencia, lo que tiene que ver con la creatividad, lo que nos hace libres, lo que nos produce satisfacción interna, bueno, obviamente eso va a ser que nos está afectando nuestra vida, ¿no? Si cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas que miro cambian. Esto es científico, esto lo dice la física cuántica, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Esto que antes era de las creencias, que parece de las religiones y parece antiguo, esto hoy lo dice la física cuántica, ¿no? Entonces, este mero pensamiento puede cambiar nuestra perspectiva cotidiana con respecto a la valoración de las cosas, ¿no? Es realmente importante esto o no. Ahí lo podríamos trasladar a nuestras relaciones, a nuestras vinculaciones, a las cosas que realmente nos preocupan, el tema de la educación, ¿no? Tenemos que tener un poco más de tiempo para pensar, para detenernos a pensar, a ver qué me pasa, qué es más importante si es todo lo otro, ¿no? Aquel paradigma del modernismo que era pienso lo que existo, que había sobredimensionado la capacidad del pensamiento, ¿no? Yo creo que hoy hay que, digamos, una forma de desarrollar, digamos, esta creatividad y esta libertad es a través del desarrollo del talento, ¿no? Que creo que la educación, los talentos y la creatividad, ¿no? Y esto es también un concepto de educación, ¿no? Claro. No es tanto meter conceptos, sino sacar lo mejor que tiene cada uno en cuanto a los talentos y en cuanto a la creatividad que cada uno tiene. Claro. Lo que pasa es que, por un lado, se va unificando o masificando en la escuela cada vez más. Pero, por otro lado, surgen algunos docentes, algunos corrientes que están apuntando a la creatividad, que buscan la libertad interior para que los chicos se puedan expresar en todos los caminos del arte, ¿no? Claro. No para que sean artistas, sino para que puedan expresarse y meter un poquito hacia adentro, ¿no? Para poder sacar, inclusive, para resolver situaciones de su vida. Y yo quedando bastante con esto de la educación, veo que a los chicos, especialmente a los adolescentes y a los jóvenes, les gusta muchísimo escribir y tiran mucho hacia la poesía. O sea que uno a veces tiene que tomarse de estas cosas o de esto que uno puede ver y comprobar para decir, bueno, podemos tener posibilidades, ¿no? De modificar y de cambiar. Bueno, antes de que nos vayamos, yo quiero ver este libro que dice Sentido y Paz. Es una publicación de ustedes que, bueno, me gustaría que lo... Sí, Zulma. Para que lo vean. Me gustaría que pudieras decir de qué se trata y dar además los datos como para que la gente, el público, pueda saber y contactarse. Cómo no, Zulma. Muchas gracias. El libro que estaba mostrando recién, Sentido y Paz, es una antología que nos ofreció una editorial, Graciela Ricciardi, de Enigma Ediciones, a propósito de los distintos concursos que hicimos de poéticos y de dibujo y pintura, nos ofreció hacer una antología de todos los autores que habían sido premiados a lo largo de todas las ediciones, ¿no? Ajá. Y la verdad que nosotros nos pusimos muy contentos porque, y también, obviamente, aquellos autores que querían participar, porque no hay cosa mejor para el autor, para el poeta, para el escritor, para el artista plástico de dibujo-pintura, que ver publicadas sus obras. Seguro, sí. Así que, bueno, el año pasado se editó esta obra, se presentó después en la Sociedad Argentina de Escritores y también se presentó en la Feria Libro. Y con respecto a lo que es el concurso propiamente dicho, que es la séptima edición del concurso poético internacional, lleva por lema este año, Paz en el corazón y luz para el mundo, está abierto no solamente a escritores y poetas, sino a todos aquellos que tengan inquietudes de escribir. Claro. Que usted decía recién, sí, hay muchos chicos, muchos jóvenes, no necesitan ser escritores ni poetas. Claro. Y de hecho han participado chicos que han ganado en alguna edición, ¿no? Entonces, pueden googlear, porque están en distintas páginas publicadas las bases, el lema del concurso que es Paz en el corazón y luz para el mundo, con este lema pueden encontrar en internet las bases, si no nos pueden escribir a la dirección electrónica argentina arroba upf.org. ¿Punto? O-R-G. Ah, O-R-G. Bien, sí, eso sería interesante porque conectaría a la gente que está escuchando para que pueda haber además ciertas cosas que ampliar, ¿no? lo que hace la UPF, bueno, desde acá, desde la Argentina, y bueno, tal vez pueden ir viendo las actividades futuras y acercarse, ¿no? También. Esta edición ha sido excelente, hay unos poemas muy buenos. Muy buenos, sí, dibujos, pinturas, dibujos. Pinturas, sí, acá en la tapa hay una pintura. Sí, esta ha sido la obra premiada de Adelina Carrión, que fue el primer premio adultos de pintura, que la verdad que se ha difundido mucho esta obra, porque este año también estuvimos en una sección en la Feria del Libro, donde además de una convocatoria de escritores y poetas hubo una convocatoria artística variada, entre las cuales se pusieron pinturas, entre las cuales estaba esta pintura que precisamente ilustra la tapa de esta antología Sentido y Paz. Claro. Bueno, y por último, antes de que nos empiecen a hacer señas, me gustaría que comentaras algo de esta revista que sale... Sí, esto es... Zulma, esto lo hacemos desde hace dos años. Sí. Esta va a ser la tercera edición. Todos los poemas premiados y seleccionados de esta próxima edición del Concurso Poético Internacional vamos a hacer una antología donde vamos a publicar todos los poemas premiados y seleccionados por el jurado, bajo el lema, nuevamente, Paz en el Corazón, Luz para el Mundo. Entonces, bueno, el escritor, el poeta que se ha galardonado o su poema se ha seleccionado, va a recibir, además de premios y obsequios, va a recibir una cierta cantidad de estas antologías al momento de la premiación, que es el 21 de septiembre, en la celebración del Día Internacional de la Paz. Claro. Sí, sí, sí. Y que realmente se hace un acto muy emotivo, con cantidad impresionante de público. O sea que se ve que UPF trabaja mucho y además tiene una gran llegada a la gente. Parecería que no, pero sí, yo he estado en varios actos y se necesita un salón muy grande como para que puedan asistir todas las personas que quieren ir a ver y a escuchar, porque también yo escuché que los poemas premiados se leen, ¿no es cierto? Sí, el primer premio, y hemos adoptado la modalidad por esto que hablábamos hoy de en vez de competir, compartir. Sí. El primer premio lo solemos, hace ya dos ediciones o tres, el primer premio lo hemos tomado la medida con el jurado de que sean dos los autores premiados. El primer premio son dos. Claro. Para que no esté el tema de la competencia, porque en cierto sentido la idea de concurso, da comodidad de competencia, ¿no? Claro. Pero el mensaje final es que el primer premio es compartido y son los dos poemas que se recitan al final como brochedoras del acto artístico-cultural interreligioso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese también es un mensaje que intentamos dar en ese acto, que lo importante es compartir. Seguro, seguro. Es más valioso compartir que meramente competir como estamos en una sociedad consumista e individualista que recién estábamos comentando, ¿no? Claro. Bueno, entonces repetimos la dirección para los que están interesados. Argentina arroba upf.org. Bueno, tenemos que agradecer al licenciado Miguel Bernal que nos haya acompañado hoy. Y la verdad que ha sido un tema muy interesante. Por supuesto. Y, bueno, ojalá que esto siga avanzando con mucha fuerza porque necesitamos que avance la paz en el mundo. Gracias, Miguel Werner, por estar con nosotros. Y, bueno, probablemente en alguna otra oportunidad podremos volver a conversar y a charlar sobre el tema. Como no, muchas gracias, Zulma, y muchas gracias, Marta. Ha sido un gusto compartir este programa. Una mirada en el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos y volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Marta. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Trang,